¿Cómo se desestresan los niños? Porque tienes que estar corriendo con ellos para cuando ya llegues a la consulta, ya lleguen relajados. También tienen una cancha de fútbol donde van a terapias y juegan ahí, los sacan un rato a jugar fútbol. Tienen terapia ocupacional donde tienen computación, hacen manualidades, los ponen a dibujar. Mi hijo me decía que le habían puesto una cancha y hice un dibujo. Entonces ahí demuestra en su dibujo lo que siente y lo que él ve por el delirio de persecución. Estas instalaciones están a flor de piso porque nuestros niños son de mucho riesgo, por lo tanto no pueden estar en primeros niveles. Porque algunos pudieran cometerse daño a sí mismos o algunos casos que no tienen capacidad de tener una buena motricidad, terminan así. ¿Cómo lo subes a una escaleta? Un niño le dio una crisis de nervios. Y nuestros niños son tan intensos que se empieza a pegar así. Si te das cuenta, exactamente el hoyo es del tamaño de la cabeza. Nosotros no podemos creer como Felipe Calderón dice que aquí puede estar un hospital geriátrico, una torre oncológica chiquita, pero un gran estacionamiento público. O sea, no estamos hablando de privatizar la salud mental de un país, pero la intención es matar vilmente la psiquiatría que pudiera ser necesitada más por el pueblo y las bases más marginadas. La quiere marginar para hacer una clínica de salud mental en donde, pues yo creo que muchos de los papás que venimos aquí y muchos que también de gran economía, no pueden estar pagando 4 o 5 terapias a la semana para poder atender a su hijo. Les estamos quitando un espacio que está destinado a prevenir. No es el 100% de la población, pero si tomamos en cuenta que es un 10 o un 20% de la población, es significativo porque no hay otro espacio donde se pudiera dar ese tipo de ayuda. Siendo el único hospital psiquiátrico infantil que hace tarea asistencial, docente y que prepara a otros padres psiquiatras que hacen investigaciones en diferentes áreas y que durante todo el año se dedica a dar psicoeducación a los padres, terapias a los padres, terapias de grupo a los adolescentes, terapias para los niños individuales, manejo psicopedagógico, rehabilitación física y una gama de terapias desde lo individual hasta lo familiar. Creo que quitarían la posibilidad de ayuda para los que vienen. Este, pues aquí estuvo porque se puso agresiva y me la trasladaron a la calle allá de la granja a la salud en Estapaluca. Y ahorita vine y me la dieron. No, pues ahorita no le hicieron ni un estudio. Él está muy ansioso, le preocupa mucho que vayan a quitar al hospital porque yo no me voy a estar mamá. Bueno, pero pasa eso lo que estamos viendo, que no pueden quitar el hospital. Los primeros días de este mes canalizaron a otros hospitales a 250 pacientes. Entonces, pues, si es preocupante, ¿no? Entonces quiere decir que si nos vamos a ir. Hasta diciembre, tres meses y de hecho el documento lo dice, tres meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!